El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, entregó reconocimientos a 200 elementos de seguridad pública que se capacitaron en tácticas policiales a través del programa Fortase. En el evento, el alcalde destacó la importancia de contar con una policía municipal capacitada para brindar una mejor atención a la ciudadanía y disminuir los índices de delincuencia que afectan a la población. El primer edil felicitó al director de seguridad pública, Jaime Tejeda, quien dijo que gracias a su valioso trabajo han disminuido los índices de inseguridad en el municipio, por lo que conminó a no bajar la guardia y continuar con su labor a favor de la sociedad jesús mariense. Finalmente, Antonio Arámbula reiteró su reconocimiento a toda la corporación y los invitó a continuar preparándose. Aunado a esto, Arámbula López destacó el gran trabajo de las corporaciones de seguridad que le han regresado la seguridad a ese municipio, que si bien aún tiene mucho trabajo que realizan en materia de seguridad, pero es evidente que los niveles de inseguridad que han disminuido en los últimos meses. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.